¿Qué es la planificación de la Diputación Provincial de Huelva? Me llamo Sara Hernández Ibabe, actualmente soy la interventora recién estrenada de la Diputación Provincial de Huelva. Asumo también la responsabilidad de dirigir la Oficina de Gestión del Cambio de la propia Diputación. Para mí la planificación tiene que ser una cosa, aparte de motivadora, tiene que ser divertida, porque en los entes locales se nos da mal planificar. Hacemos mucho, estamos muy en el hacer, pero el trabajo previo es complicado y el único ejercicio de planificación que hacemos suele ser a través del presupuesto. Y lo tenemos ya interiorizado, forma parte de nuestra cultura y muchas veces nos limitamos a replicar lo que ya tenemos en el presupuesto. Nuestra asignatura pendiente, por tanto, es planificar. No sabemos planificar, nos cuesta hacerlo y además nos perdemos a la hora de buscar objetivos. Si el proceso de planificación fuera una cosa, como he dicho, divertida, fuera una cosa que estuviéramos viendo continuamente el itinerario que vamos a poder recorrer o cuál va a ser el objetivo final, el impacto que vamos a lograr. Y además, fuera de una forma colaborativa o permitiera incorporar visiones de distintas partes de la organización, creo que planificaríamos mucho más, nos animaríamos y si además de todo es fácil, pues la guinda del pastel. Si hubiéramos sido muy conscientes, posiblemente no lo hubiéramos hecho. Claro, tú llegas a tu organización y quieres cambiar las cosas, ¿no? Pero no eres consciente hasta qué punto la cultura que está tan arraigada es la que te va a impedir avanzar rápido en ese progreso, en esa transformación. Entonces, nosotros optamos por una vía, bueno, pues de trincheras. Proyectos pequeños, con objetivos cortos, metas cortas, para los que no necesitáramos gran cantidad de recursos. Y cuando hablo de recursos estoy hablando tanto de económicos, como materiales, como humanos. Transformar una organización a golpe de dinero, pues realmente no iba a transformar la cultura, sino que necesitábamos otros elementos que sí que fueran mucho más subyacentes y que acabarán cambiando nuestra manera de hacer. Siempre proyectos que involucraran a más de dos o tres áreas para que empezáramos a trabajar por equipos. Proyectos que buscaran metas cortas que pudiéramos alcanzar y proyectos de los que nosotros pudiéramos ser parte de la solución. No queríamos cambiar el mundo, queríamos cambiar un poco nuestro mundo. Cuando hablamos de innovación a mí me da un poco de miedo, porque ¿qué entendemos por innovación? Para nosotros es cualquier cambio, cualquier mejora, no tiene por qué ser innovación en el mundo entero, sino simplemente que antes eso no haya ocurrido dentro de nuestra organización. Nosotros estamos intentando cambiar la forma de trabajar, estamos incorporando herramientas que hasta ahora en nuestra organización no se habían utilizado, y estoy hablando de herramientas de gestión visual, y estoy hablando también de empezar a ocupar espacios y hablo también de espacios físicos. Las organizaciones no están preparadas para trabajar en equipo, tenemos nuestros compartimentos estancos y la organización es un fiel reflejo de cómo trabajamos por áreas sin apenas conexión. Estamos empezando a abrir la organización y estamos empezando a plantear nuevas fórmulas, siempre utilizando elementos de medición que puedan medir, elementos de visibilización, para que efectivamente la transparencia empiece a entrar en juego, podamos hablar de datos ciertos, y bueno, con eso pretendemos innovar en letra pequeña y cambiar de paso la cultura de nuestra organización. Nosotros nos gusta hablar más de estrategia que de plan estratégico. ¿Por qué? Porque las cosas van cambiando demasiado rápido. Entonces, ¿cuánto tiempo, cuántos recursos inviertes en hacer un plan estratégico con sus objetivos, con sus metas, una elaboración, con sus indicadores? ¿Le dedicas tanto tiempo que luego parece que se convierte en tu obsesión cumplir el plan con independencia de lo que esté ocurriendo fuera? Eso nosotros lo hemos vivido y lo conocemos. Entonces, estrategias sí, herramientas que ayuden a hacer una estrategia fácil también, pero que el plan estratégico no se convierta en la obsesión y que al final solamente veas un plan y no veas lo que está ocurriendo. Entiendo que los planes, si utilizamos esa palabra, tienen que ser igual de ágiles que todo lo demás. Y tenemos también que asumir que los planes los diseñas en un momento cero y cuando el tren empieza a andar y empiezas a poner las vías, suceden otras cosas, tienes que incorporar. Entonces, plan estratégico sí, pero con estrategia, con flexibilidad y con capacidad de cambio. Me gustaría que la planificación formara parte de nuestra hoja de ruta, pero de una forma fácil, sencilla, divertida y estimulante. ¡Gracias!